El partido de este martes será histórico y así lo reconocieron todos los presentes en la conferencia. Pelé contó historias, Raúl habló de sus primeras impresiones de La Habana y Yeniet Márquez, el capitán cubano, aseguró sentirse honrado. Tuve la felicidad de ganar tres mundiales, el único jugador del mundo que ha ganado tres mundiales. Yo he hecho más de 1.283 goles del único jugador del mundo que ha hecho este número de gol hasta el momento. Entonces, yo tengo que agradecer y Yeniet tiene razón, pero yo no jugaba solo. Yo tenía en mi equipo de Brasil, de Santos, de Cosmos, siempre tuve grandes jugadores conmigo porque solo nosotros no podíamos jugar. Para mí esto es una gran experiencia, no me lo esperaba poder venir aquí con el torneo y el cosmos y el poder estar viviendo estos momentos. Quiero disfrutarlos al máximo y hasta el viernes intentaré poder estar con la gente, poder ver todo lo que pueda de este país y conocer mucho más toda su cultura y toda su historia. Para mí estar al lado de estas dos grandes personalidades en nuestro fútbol y en la vida como tal es muy grande, ya que gracias a Dios me dio esta posibilidad y esta oportunidad de, como capitán, estrecharle mi mano a estas dos personalidades, los grandes en el fútbol, hay que saber reconocerse. Ambas partes respondieron a las preguntas de los medios y ante la interrogante que presentaba el campo de juego, el director técnico del Cosmos aseguraba. Cosmos y Cuba, dos equipos que se unen en un mismo césped para hacer disfrutar a millones de cubanos este martes a las 5 de la tarde por Tele Rebelde del deporte más hermoso del mundo. New York, Tlancón, Vía Franca, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.